Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para mirar Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar Pachamama te veo tan triste Pachamama me pongo a llorar Por el suelo, por el suelo Esperando la última ola Cuídate no te vaya a mojar Escuchando la última rola Mamacita te invito a bailar Por el suelo camina mi pueblo Por el suelo hay un agujero Por el suelo camina la rata Mamacita te vamos a matar Esperando la última ola Pachamama me muero de pena Escuchando la última rola Mamacita te invito a bailar Por el suelo camina mi pueblo Por el suelo morir Por el suelo condenado Por el suelo el infierno quema Por el suelo la rata Mamacita te vamos a matar Por el suelo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.